Hoy vamos a seguir con los paseos a segundos y hoy quiero aconsejar la velada del 18 de febrero que tenemos en el World Center de Moratalaz y sería genial que fuese a ver. Hay grandes combates y, lógicamente, lo que a nosotros nos conlleva, habrá un combate súper genial entre Carla Benítez, la campeona internacional, y nuestra kiful, Noemí González. Así que os aconsejo de que mirad las entradas, no os quedéis sin ellas y nada, mucha suerte y una cosa más, agradecer a Chinto la oportunidad que le da a Rani.